Tragúl y qué joros, pedián. En mi cabeza estás, sólo tú y nadie más, y me duele pensar que nunca me hacerás de mi enamorador. Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud que subiera a Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú en mí, amor, te enamores tú, eres por fin de una vez la luz. Sé que te di, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, sólo tú y nadie más, y me duele pensar que nunca me hacerás de mi enamorador. Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud, ese día que subiera a Dios. El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz, y me besaré de esta soledad, de la esclavitud, ese día que tú en mí, amor, te enamores tú, eres por fin de una vez la luz. De mí, de mí, de mí, enamórate, 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 pero siento un dolor tan profundo, pero de mí, enamórate, de mí, de mí, enamórate, enamórate, ay, de mí, enamórate, enamórate, mujer. ¡Aguan! De mí, de mí, enamórate, enamórate, pero de mí, enamórate, ay, de mí, enamórate, de mí, de mí, enamórate, enamórate, que necesito tener sufrido, hay que reparte de mi ser, de mí, de mí, enamórate, enamórate, pero siento un dolor tan profundo, pero de mí, enamórate. ¡Salsa! ¡Ajá! 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 Gracias.